hola simmers cómo están soy danita sims bienvenidos una vez más a nuestro canal hoy quiero compartirles esta pequeña casa que se trata de la casa de mi partera o comadrona como le llaman en algunos países se trata de la casa de la sims que me ayudará con las hermosas pruebas de embarazo que a tanto nos gusta y nos fascina y yo sé que son demasiado repetitivas demasiado tediosas por lo mismo quise hacer esta casa que me ayudará ya que tiene todo lo necesario para cumplir las tareas de apoyo y los objetivos de la embarazada además que como ustedes bien saben y algunos me conocen a mí me gusta crear historias con mis sims entonces esta casita está ideal para eso antes de comenzar con el tour quisiera agradecer a todas las personas que se unieron a nuestro grupo que con ceci creamos hace muy poquito y agradecidas estamos de que estén junto con nosotros en ese grupo vamos a compartir todas nuestras creaciones esperamos que varios simmers se unen para que compartan sus historias sus construcciones sus ideas de decoraciones en fin lo que deseen y también será un espacio de ayuda para que nos apoyemos con consultas y todo lo que deseen respecto del juego también haremos dinámicas concursos estará muy entretenido así que los espero los que no estén y agradezco mucho a los que ya están bueno comenzamos con el tour entonces en la entrada tengo una maleta ya que se supone que mis embarazadas llegan a esta hermosa casa para que natalie mis sims las ayude con su barriguita y puedan tener a su hermoso bebé sims al entrar nos encontramos con una ya una habitación en L como verán me encantó la nueva herramienta se ve distinto se ve todo muy lindo y acá hay unos muebles decorando la entrada el teléfono con todas las misiones repetitivas que hacemos acá tenemos una pequeña entradita que está el computador lo quise encimar con un sillón más cómodo ya que es la embarazada la que se pone a hacer sus invitaciones de baby shower y todas esas cosas miren qué lindo queda el florero rosa encimado lo pueden hacer con un mueble abajo igual que la mesa grande que les enseñe en el vídeo pasado en facebook si no lo han visto vayan a verlo está en mi perfil así que lo pueden ir a visitar por este lado nos encontramos con la sala de estar miren qué fresca los colores me encanta es como tipo de playa una cosa así es muy bonita acá hay un pequeño espacio que simula la separación de esta puerta de garage ya que es como una puerta falsa por decirlo así pero acá está la entrada por este lado tenemos la cocina es una cocina muy simple con estilo rústico y que tiene el horno, cocina, microondas y refrigerador y también el comedor que necesita la embarazada acá tenemos una puerta para salir hacia la entrada en esta habitación tenemos la habitación principal esta es la habitación donde se queda la embarazada miren qué linda la cama es una cama encimada son dos camas pero se ve hermoso todo decorado en negro y celeste y ahí está Natalie para que la conozcan ella es la Sims que me ayuda con mis pruebas de embarazo por este lado tenemos una pequeña habitación donde está la cuna del bebé también es una cuna encimada son dos cunitas miren qué linda se ve ya que la café no trae estas almohaditas y estos peluches no los trae así que quise encimarlos y se ve precioso y por acá tiene una pequeña puerta que da hacia el baño que también es un baño en L miren la vista se ve muy real se ve muy lindo y todo decorado también estilo playa estilo como fresco no sé cómo llamarlo pero son colores muy de luz como verán es una casa muy pequeñita espero que les haya gustado y que puedan recrear también sus casitas para que esta prueba tan tediosa se haga mucho más llevadera ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!